Papi, si me das dinero, te digo con quién se acuesta mi mamá cada vez que tú te vas de viajar. ¿Cómo que tu mamá se acuesta? Tengo la plata, papi. Toma, toma 100 pesos. Ah, pues 100 pesos. Es una información importante, papi. Toma 3 mil pesos. 3 mil pesos. Esto vale tu matrimonio, papi. Toma, toma todo, toma todo. ¿Con quién se acuesta tu mamá? Conmigo. ¿Cómo que tu mamá?